Quiero, 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 quiero ver brillar tu amor de nuevo Tu amor de nuevo Ayer lo subimos a las páginas, a las redes Y nada, re contento de presentar, de volver a poner temas en las redes Este tema se llama Tu amor de nuevo Que es una versión en vivo de un tema ya de estudio Y bueno, la otra que ahora está, que recién te la traje a la radio Se llama Click, que bueno, es un tema más rockero O sea, puse un tema más de amor y otro tema más rockero Para tener ese, el yin y el yang, ¿no? Lo del video de ayer que subí en vivo Lo grabamos en Montevideo con la gente de Puré Visual Que bueno, estuvimos ensayando con Emi y con Pepe y con el trío Y fuimos y lo grabamos allá Y después son los temas que yo vengo grabando en mi casa de estudio Que bueno, me armé un estudio como para empezar a grabar Y está lindo lo que está saliendo Y por eso me dan las ganas de mostrarlo así Yo los mando a mezclar Ahora estuve mandando a mezclar con Gabriel Pedernera Un músico que a mí me encanta Y con el que tuve, pude tener relación Y bueno, él me está mezclando los temas Y los anteriores los mezcló Sebastián Percal también Como que le da el toque final Y los deja, como, les da algo lindo Que a mí me gustó mucho Y suma, por eso, bueno Y ahí se masterizan después Y los subo, ¿no? Está Emiliano Pérez en la batería Y Pepe Oresioni en el bajo Bueno, como todo el mundo En Instagram me puede ver Por Leandro Perdomo En YouTube está el tema ya subido Y bueno, por ahí voy a ir subiendo todo lo que está viniendo Que estoy haciendo cosas Se viene un video hecho acá en La Paloma Y en algunos lados más para allá Mostrando un poco El entorno El entorno, los árboles Siempre con la canción primordiando Pero mostrando el invierno Los colores de invierno Nada Es inspirador vivir acá, la verdad En realidad Y está bueno como que Compartirlo con el resto Sí, sí Compartirlo y hacer cosas lindas Y salir un poco adentro de la casa Y bueno Y disfrutar, ¿no? Dicen que todo vuelve a empezar Pero nunca termina